bienvenidas hoy les voy a compartir de nuevo esta hermosa blusa creo que ya vieron alguna imagen comenzando el tutorial es blusita de piñitas en espiral yo la hice en marzo del 2016 subí el primer vídeo tutorial por error mío borré la parte donde la estábamos ya armando finalizando la parte 3 y bueno la dejé olvidada pero muchas chicas me la han estado pidiendo y la verdad la he dejado un poquito de lado no porque no tome en cuenta sus pedidos sino porque he estado trabajando cada uno de los cuadritos tengo todos mis cuadritos amigas todos los cuadritos que vamos a utilizar los tengo guardaditos para empezar solamente armar pero bueno yo primero les voy a enseñar cómo hacer el cuadrito y cómo unir estas piezas lo vamos a hacer desde cero chicas desde cero el primer tutorial lo hice con este material perle omega es del número 5 yo cuando hice esta blusita el material me lo compró mi hermana rosa y cela ella me compró ese material en veracruz aquí para poderlo conseguir porque no es tan fácil aquí donde yo vivo lo pedí en tejemanía es de la línea de omega que igual en la distribuidora me lo pueden encontrar que está aquí en méxico en callejón san antonio abad 23 y 25 en colonia tránsito por ahí está la tienda ustedes pueden conseguir el material o pedirlo en línea yo ahí lo compré este material si ustedes comparan el grueso con el que yo voy a hacer mi blusa es más grueso amigas miren yo tengo estos dos tonos este es más fuerte que este yo estoy utilizando el más clarito este es el mismo grueso yo ya les hablé de este material que la verdad me lo dan a 25 pesos 100 gramos es este material lo he estado consiguiendo en dos o tres mercerías de aquí donde yo vivo y por lo que veo estuve yendo a otros lugares y lo vi que también lo venden pero lo venden más caro hasta en 50 pesos aquí dicen industria brasileña no sé si venga de allá pero bueno es un material precioso porque ya he estado haciendo otros proyectos con él y si me gusta mucho así que si lo quieren conseguir quizás con la captura de este lo pueden ustedes pedir miren amigas el grueso es importante para esta blusa mucho porque chicas vean el grueso de los dos es más grueso el perle pueden hacerlo con omega 6 lo pueden hacer con abuela lo pueden hacer con cristal incluso con brisa cuidado con brisa porque les va a crecer mucho la pieza entre más delgado es van a necesitar más cuadritos a su ancho yo voy a ocupar nueve cuadritos para el frente y nueve para mi espalda en total son 18 ya para hacerle manga ya lo veremos al final si ustedes le quieren poner o no mangas para mí el y poner cuatro cuadritos pero aunque estos están todos arrugados que ya tiene bastante que los tengo ahí guardaditos para poner cuatro amigas 4 yo siento yo verdad es mi idea y mi punto de vista 4 mi medio será este mi mitad de mi cuerpo entonces siento que no estaría atractivo esto mi mitad ok lo bonito que se ve de esta blusa es cuando son tres cuadros porque mi mitad mi centro es este en la espalda lo mismo entonces ustedes pegan tres y si ven que no alcanzan su tamaño su talla cambian a un gancho más grande ok porque el cuadro es grande si ustedes lo ven no está unido una vez que yo lo una queda bastante amplio yo cuando hice esta blusa a pesar que yo estaba más rellenita y lo hice con gancho del 3 me quedó muy grande muy grande como casi extra grande él mismo puede utilizar para talla chica con gancho del 2 2 y medio mediana 3 ya para grande extra grande por favor cuiden mucho eso porque puede que no les quede hay muchas amiguitas que la hicieron ya les digo desde el 2016 yo tenía esta blusa les quedaba grandecita algunos la lograron hacer perfectamente con los vídeos que yo tengo pero muchas no han podido así que no se preocupen también si ven esto como doblado como una concha esto es normal por ejemplo los que no están vaporizados por el diseño de la piña a pesar que lo tengo arrugadito aquí el diseño de la piña se hace como una conchita le das vapor y ya queda así una vez que se van uniendo uno con otro pues van tomando su forma porque esto va así como una espiral ok y cuando le damos vapor tenemos que irle ayudando hacia allá con nuestra manita así para darle vaporcito a esta curva que se ve aquí no es de que le vamos a dar vapor lo vamos a jalar así nada más como quien dice porque pues hay que ayudarlo apoyarlo un poquito y una vez que vamos uniendo se van acomodando así que si lo ven así no se me angustien por favor vamos a comenzar con nuestro gráfico este gráfico se los voy a dejar en el grupo a las chicas una vez que ya estemos más avanzaditas porque luego si se lo subo antes se me desesperan y quieren que les esté resolviendo muchas dudas y todavía yo no trabajo mi proyecto así que una vez que ya esté terminado se lo subo con mucho gusto al grupo vamos a trabajar yo lo estoy haciendo con ganchito del dos y medio para que me quede más chica que la que yo hice porque de todas maneras el material es más delgado tampoco me puedo ir con gancho demasiado pequeño como del 2 a menos que fuese el que les acabo de mostrar el perle del número 5 bien entonces vamos a comenzar y vamos a ir desde el centro vamos a buscar dónde empieza nuestras vueltas por aquí las vamos a ir terminando tal vez yo vaya modificando alguna parte si me es muy necesario lo haré en cuanto a cadenas y demás para que nos vaya quedando perfecto que vamos a hacer amigos el gráfico vamos a tratar de lo siguiendo pero nos vamos a enfocar al punto porque si ven es un cuadrito un poquito engorroso vamos a empezar haciendo una cadenita y nuestro arito aquí nuestro arito yo lo hice con seis cadenitas pueden hacer un aro mágico si gusta vamos a hacer una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas y cerramos aquí nuestro arito mágico el hilito igual lo pueden ir perdiendo ustedes chicas lo pueden ir pisando ahora dentro de este arito yo voy a subir con tres cadenitas es este que se marcan aquí las tres cadenitas para comenzar esto que parece una cruz son tres pilares grupitos son cuatro separados con tres cadenitas bien entonces tengo un pilar tejo otro pilar otro pilar y entonces hago mis tres cadenitas una dos tres lazo y vengo para acá a trabajar tres pilares les cuento que ya tiene varios días varios días que hice estos cuadritos ahí están tres pilares vamos a hacer tres cadenitas otra vez y otros tres pilares semanas creo que tienen ya aquí voy a aprovechar para pisar el hilo si este se me quedó por ahí solito tres cadenitas y vamos a hacer otros tres pilares si ustedes notan que les queda muy abierto muy separado busquen un gancho más pequeño este motivo no se ve bonito muy separado de lo contrario pues no va a lucir bonito ya de por sí tiene sus separaciones vamos a cerrar aquí nos indica una cadena y un pilar se ve una cadenita y un palito quiere decir que es una cadena una para hacer el completo de las tres de las dos cadenitas son tres cadenitas así como para hacer el completo tengo una cadena entonces saco dos hilitos nada más dos hilitos me voy aquí a la tercera cadenita que hasta arribita me voy a ir y pasó una vez y dos veces hay que de como a la mitad de esas tres cadenitas ahora aquí nos indica dónde estamos aquí aquí están tres cadenitas quiere decir que tenemos que subir acá cuando están las cadenitas marcadas quiere decir que vamos quedando como a la mitad entonces voy a subir con tres más una de la separación tenemos que hacer cuatro pilares con una cadena de separación pero aquí marcarla empezando o terminando tres cadenitas más una y otro pilar entonces ahí tenemos dos pilares separados de una cadena mi completo será venir a hacer dos pilares voy a hacer tres cadenitas de separación y en la esquina voy a hacer mis cuatro pilares pero cada uno separado de una cadenita pilar cadena pilar cadena pilar llevo tres voy a hacer el cuarto cadena y pilar vuelvo a hacer tres cadenitas y repito esto en la próxima esquina tres cadenitas 1 2 3 vamos aquí a la siguiente y otra vez los cuatro pilares separados de una cadena un pilar cadena pilar cadenita pilar cadenita y pilar hasta que tengamos los cuatro paramos y hacemos tres cadenas 1 2 y 3 aquí ya tenemos dos esquinas terminadas voy a hacer la siguiente y ya venimos juntas a cerrar para cerrar esta vuelta vamos a hacer el completo que sería un pilar cadena un pilar una cadena y nos deslizamos en la tercera cadenita tenemos que dejar una que es la separación se acuerdan una nosotros subimos con tres cadenas más una para separar y ahí tenemos los cuatro y quedamos arriba del pilar ahí está mi cuadrito este centro no es necesario que nos quede tan grande aquí donde nosotros empezamos con la vuelta bien ahora vamos a con la vuelta siguiente donde vamos a estarnos deslizando al espacio aquí al siguiente espacio nos deslizamos y me voy a deslizar amigas aquí al pilar al pilar bien arribita se quiere trabajar ahí pero es que podemos quedarnos de este lado sobre el pilar aquí vamos a hacer 23 cadenitas lazo hago otro pilar pero no lo voy a cerrar hago otro pilar en la arribita de ese pilar y no lo voy a cerrar tengo tres miren aquí están los estuve haciendo con cuatro pilares aquí están mis bucle citos estos ustedes los pueden hacer con más o con menos aquí están cuatro pilar citos el bucle citó ese bodo quito tengo tres voy a hacer el cuarto una vez que los tenga todos los cierro juntos siempre ajustando si es necesario es en una cadena para el nudo pero yo no la estuve haciendo ahora voy a hacer dos cadenitas y un pilar dos cadenitas y el pilar me queda en el hueco que está aquí en el espacio bien el bucle me quedó sobre el pilar ahora voy a hacer y y esperen amigas tengo una pequeña duda aquí o no si estamos bien es que podríamos hacer el bucle dentro del espacio pero estamos bien así vamos a hacer dos cadenitas y aquí donde están las tres cadenas del espacio vamos a poner seis pilares 1 2 3 4 5 y 6 es que si se voy viendo el gráfico me voy más confundiendo y las voy confundiendo creo que mejor vamos trabajando ya después les dejo el gráfico porque si como que nos estar volteando y estar viendo y eso nos confunde aquí en el primer hueco voy a poner el pilar después voy a hacer una cadenita porque estas ve hasta el final van a ser así pilar cadena y pilar en este huequito y arriba de cada de esto vamos a ir poniendo lo mismo bien ahí ahora vamos a hacer ahora dos cadenitas y vamos a hacer nuevamente aquí sobre el pilar el bucle de cuatro pilares 1 2 y 4 los vamos a cerrar todos juntos bien ajustadito si es necesario les digo hacen una cadenita solo si es necesario que ustedes vean que se les vaya a abrir o eso cadenita que yo ya la hice y en el hueco un pilar ahora repetimos de este lado dos cadenitas y los seis pilares aquí tienen que cuidar que sean seis pilares porque si llega a pasar que nos comemos uno en la piñita y ya después no la podemos ir cerrando nos ponemos de más lo mismo no podemos acomodar llevamos cinco pongo seis dos cadenitas y sobre el primer espacio de donde están estos pilares que son cuatro en el primer hueco vamos a poner la ve un pilar una cadena y un pilar nuevamente vamos a hacer dos cadenitas y vamos a trabajar el bucle sobre el pilar 3 3 1 2 2 sin que se nos cierre 2 3 4 cierro todo junto hago cadenita y el pilar aquí aquí pueden hacer dos cadenas el gráfico se supone que nos marca dos cadenas después del buclecito y así vamos a terminar amigas esta vuelta dos cadenas y vuelvo a poner aquí los seis voy a tratar de no repetir toda la vuelta solo de esquina esquina porque si no se nos va a hacer dos horas el vídeo aquí voy a poner seis una vez que los haga a dos cadenas la ve dos la ve dos cadenas y vamos a hacer el bucle acá de este lado ok ok entonces continuó y ahorita las veo vamos a terminar nuestra vuelta con las dos cadenitas y en el huequito vamos a hacer nuestra ve aquí pilar cadenita y pilar dos cadenitas y nos vamos a deslizar siempre tomando los hilitos del bucle estos que se ven aquí para no tomar las cadenas de la separación que están acá arriba y ahí nos cerramos bien que vamos a hacer ahora vamos a empezar a trabajar de esta forma donde estamos donde estamos voy a empezar a hacer en el pilar que hicimos en el pilarcito déjenme les enseño les enseño estamos acá ahorita vamos a trabajar metiéndonos el bucle dentro en esta vuelta miren hicimos aquí el bucle en el espacio aquí lo vamos a hacer en el espacio aquí está en el espacio vamos a hacer pilar cadena y pilar dos cadenas y pilar entonces ya los siguientes bucles los vamos a ir haciendo sobre el pilar que quería de este lado no de este lado de este en la ve que se va formando o abanico porque después eran dos pilares dos cadenas y dos pilares en el primer pilar vamos a ir montando el buclecito entonces aquí vamos a deslizarnos en este espacio por ahora para hacer el bucle dos tres cadenitas lazo llevo dos pilares no lo cierro llevo tres pilares no lo cierro lo cierro todo junto y aquí voy a hacer sin cadenita de separación voy a hacer el pilar dos cadenitas y el pilar y en este pilar que puse pegadito es donde montaré el bucle que sigue ok hicimos el bucle sin cadena hicimos el pilar ahora vamos a separar con una cadena porque vamos a separar estos seis pilares con una cadenita y como nos da espacio será una cadena en esta vuelta después que hagamos esto y empezamos pilar cadena pilar así hasta que los seis pilares estén separados 3 cadena pilar cadena pilar cadena y pilar tenemos los seis separados volvemos a hacer una cadenita y aquí la ve sobre la ve les repito está siempre se va a hacer antes y después donde estemos cerrando la no más bien después de cerrar la piña de este lado aquí cuando estemos trabajando la piña después la ve siempre después de la ve de la piña pero ahora aquí vamos a separar con 23 cadenitas vamos a poner la siguiente vuelta 3 y aquí vamos otra vez en el hueco en el hueco y ahí vamos a hacer el bucle pasando cuatro pilares sin cerrar y los cerramos juntos y hacemos el pilar aquí adentro dos cadenitas y un pilar ahora vamos a hacer cadenita y repetimos acá lo mismo toda la vuelta la vamos a rodear así yo las veo ahorita para cerrar la vuelta esto es lo que vamos a hacer a repetir toda acá acá y acá vamos a cerrar nuestra vuelta con las dos cadenitas igual nos vamos a deslizar con los hilitos que tiene arriba el bucle aquí arriba ustedes deciden si se deslizan más allá yo solo tomo los hilitos arriba del bucle ahora me voy a deslizar lo vamos a hacer así en cada vuelta sobre el pilar que hicimos después del bucle ahí está el pilar y ahí vamos a iniciar con nuestro bucle 3 cadenitas 3 cadenitas nos conectamos sobre el pilar segundo pilar me conecto hago el tercer pilar me conecto y en el cuarto pilar cierro junto ahora vamos a trabajar aquí adentro el abanico un pilar un pilar dos pilares dos cadenitas de separación y dos pilares en el primer pilar de este abanico que hicimos vamos a conectar el bucle en la siguiente vuelta en este primer pilar que está aquí ok así lo vamos a ir haciendo y dos cadenas de separación aquí vamos a empezar a poner tres cadenitas de separación hasta que terminemos de cerrar la piña y aquí en medio vamos a hacer un punto bajo una dos tres cadenitas otro punto bajo una dos tres otro punto bajo lo tenemos que conectar entre pilar y pilar tres cadenitas punto bajo perdón por los ronquidos de dobi punto bajo y tenemos cuatro pequeñas onditas cuatro cada vuelta la vamos a ir reduciendo hasta que la piña se cierre aquí lo pueden ver ahora vamos a hacer las tres cadenitas que nos manda aquí así de los dos lados siempre van a ir tres y tres y hacemos nuestra vez esta es la que no va a cambiar pilar cadena y pilar de este lado todavía perdón chicas de ser muy fuerte son ronquidos tres cadenitas y vamos a hacer acá lo mismo que hicimos en el pilar que está aquí después del bucle entro y hago mis cuatro pilares cerrados juntos cierro y ahora hago dos pilares dos cadenas y dos pilares llevo 20 minutos de grabación amigas y apenas vamos aquí trato a veces de hacer los vídeos rápido con mi manita apurarme porque ya cuando se hacen muy largos la edición cuesta mucho trabajo y un vídeo muy largo luego no lo quieren ver y por eso luego tienen muchas dudas porque no lo ven completo tres cadenitas y voy a seguir justo lo que hicimos acá lo voy a repetir en todas las piñitas una dos y tres pinitas y nos vemos acá para cerrar tres cadenitas y cerrar en mi piña le hicimos el bucle y el abanico cerramos nuestra vuelta con las tres cadenitas chequen que les quedan las cuatro onditas porque a mí me pasaba que luego me comía por ahí o ponía un punto bajo hasta acá y armaba una ondita más y se me hacía un relajo ya tenía que deshacer ahora me deslizó al primer pilar cuidado porque aquí hay dos nos tenemos que ir bien deslizado arribita bien bien conectado para que quede bonito si nos conectamos treco pues ya el bucle nos va a quedar mal acuérdense que son cuatro pilares y hace este necesario bien conectados arriba del pilar llevo dos pilares tres pilares vamos a hacer el cuarto y cerramos hacemos nuestros dos primeros pilares en el huequito aquí después del bucle ya no van cadenitas sino después de los dos pilares nuestras dos cadenitas y dos pilares que es para completar el abanico les muestro ahí está el bucle y el abanico ahora para acá vamos a hacer las tres cadenitas todavía todo es hasta cerrar la piña punto bajo uno dos y tres me conecta en la primera ondita luego en la segunda uno dos y tres me conecto en la siguiente punto bajo una dos y tres punto bajo en esta vuelta tendré tres onditas sus onditas igual las pueden hacer con cuatro cadenas tres cadenitas y hacemos nuestra B cadena y otro pilar acá ya vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro cinco después de la B en este hueco de acá es donde se va haciendo estas rejitas de acá después de la B entonces ya tengo las cinco cadenas voy buscando el primer pilar y ahí me conecto lo insisto hasta que se clave perfecto el primer pilar el segundo el tercero y el cuarto para que se luzca bien bonito y no se vea chueco cierro todo hago mis dos pilares aquí uno dos dos cadenitas de separación y otra vez dos pilares y ya a partir de aquí me voy a ir tejiendo lo que acabo de hacer en este lado porque está la piña ya y haré mis tres cadenitas y el punto bajo y empiezo a trabajar mis onditas ahorita las veo al terminar la vuelta no se preocupen la forma que tome el cuadro si se ve chueco si se ve torcidito todo eso se corrige con el vapor y al hacer nuestras conexiones bien ya voy a terminar con mis cinco cadenitas estamos donde estamos donde estamos por acá estamos mis cinco cadenitas hicimos la primera vuelta de onditas espero que lo vean mejor aquí está mi primera vuelta de onditas estamos de este lado donde estamos donde estamos eran tres cadenitas 5 no 5 estamos en la segunda vuelta disculpen ustedes aquí y aquí están mis cinco cadenas me deslizó voy a subir todavía de este lado aquí están mis cinco cadenas mi segunda vuelta vamos a la tercera donde nos van a quedar dos onditas entonces vamos a hacer esto 5 cadenas pilar a la mitad en la cadena 3 de las 5 de abajo 5 cadenitas y esto vamos a hacer mire está muy fácil en la segunda vamos a hacer 1 2 3 espacios conectando en las 5 cadenitas 5 cadenitas de este lado ya vamos a hacer este grupito de bucles o pétalos y en este lado también hasta aquí es donde vamos a terminar si ven ya casi vamos a terminar nuestro cuadrito aunque todavía se ve pequeño pero ya casi 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 vamos a cerrar de la misma forma deslizándonos tomando los hilitos del bucle me deslizó voy al primer pilar y ahí voy a conectar mi pilar 3 cadenitas hago mi segundo pilar mi tercer pilar y hago el cuarto pilar ahora cierro todo junto y aquí mis dos pilares para hacer mi abanico dos cadenitas y dos pilares fíjense que ya cuando uno hace un par de estos 2 3 4 todos los demás se van facilísimo tres cadenitas para cerrar nuestra piña vamos al primer espacio de ondita punto bajo tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo y aquí tres cadenitas y la B pilar cadena y pilar bien ahí está nuestra piña de este lado y ahora para trabajar de este lado en las cinco cadenitas vamos a hacer una dos tres cuatro y cinco vamos en la tercer cadenita y ahí nos clavamos en la del medio tiene que ser clavado así para que no se nos barra si lo hacemos abrazando abajo se nos va a barrer uno dos tres cuatro cinco y vamos a hacer el bucle en el pilar número uno me decía una amiga que los bucles los vio en una blusa en otro en una página web pero que los bucles eran de los cuatro pilares hechos los cuatro pilares y se cierran desde arriba desde las cadenitas y queda muy diferente el petalito o la palomita o bucle como lo quieran llevar queda apuntado queda en 3d pero a mí no me gustó no me gusta porque se hace un bulto muy feo bien ahora lazo y voy a hacer mis dos pilares y así vamos a terminar la vuelta yo las veo para cerrarla dos cadenitas y dos pilares se los comento por si ustedes ven así y lo quieran hacer pueden intentarlo si es que les gusta tres cadenitas y vamos aquí tres cadenitas yo regreso para continuar para continuar vamos primero a cerrar nuestra vuelta con cinco cadenitas y nos vamos a deslizar aquí arriba ya en las siguientes vueltas yo ya me van a encontrar con el bucle hecho para no atrasarnos aquí nos deslizamos y hago mi bucle con tres cadenitas les digo la chica que me dice es cerrando cada uno de los pilares y luego sacan el gancho y se van al primer pilar y los deslizan todos juntos y quedan abultados hacia hacia nosotros ahí están cerraditos lazamos y vamos acá a hacer el pilar pilar dos cadenitas en la vuelta que sigue yo ya me van a encontrar con esto terminado ok cerraré y haré esto hasta aquí y ya empezamos la vuelta y aquí seguimos con tres cadenitas en el bucle en el espacio de la ondita punto bajo tres cadenitas y punto bajo si vemos en esta vuelta ya nada más me queda una sola ondita aquí estamos abajo en esta ondita y acá tres cadenas y sigo con mi B todas las que hemos trabajado piñitas ya sabemos cómo se van haciendo es lo mismo ven solo que de este lado nos queda el bucle el abanico y de este lado la B ahora acá vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco aquí a la mitad vamos a hacer un pilar cinco cadenas y otro pilar acá en la tercera cadenita de las cinco que tengo aquí cinco cadenas y vamos a hacer el bucle sobre el primer pilar lazo tengo mi pilar sin cerrar vuelvo a lazar haciendo mi pilar lazo hago el tercer pilar lazo y hago el cuarto pilar se me pasó todo junto lo regreso y lo cierro todo junto nos han quedado los espacios necesarios uno, dos, tres para trabajar en medio el buclecito que se ve aquí esto de aquí entonces ahora vamos con el abanico sobre el hueco o el espacio del abanico anterior dos pilares, dos cadenitas y dos pilares ya apreciaron como esto se va yendo hacia acá y en su tejido como que le obliga si ven acá como se está haciendo como que se viene hacia mí vamos a continuar con una, dos, tres cadenitas vamos a la ondita punto bajo una, dos y tres punto bajo y tenemos una ondita yo voy a terminar mi vuelta y ahorita las veo tres cadenitas y acá vamos a hacer los espacios de casita una sola ondita ya tengo iniciado mi abanico mi bucle y mi abanico ahora vamos a trabajar sobre esta última ondita esto van a ser igual tres cadenitas pero si ustedes sienten y se le jalan pueden poner cuatro cadenas tengo esto ya hecho vamos a ir hacia aquí y nos vamos a ir con cinco cadenas haremos el pilar cinco cadenas en la mitad vamos a hacer el bucle con cinco cadenas de separación y acá lo mismo y acá empezamos a repetir si ustedes ven nos falta una sola vueltecita aquí está una sola vueltecita nosotros vamos a hacer todo un cuadrito terminado uno, uno completo y el siguiente para hacer las uniones va a ser sin la última vuelta y eso lo vamos a armar en un siguiente video vamos a empezar a unir tres cadenitas y nos vamos sobre esta última ondita con punto bajo tres cadenitas y vamos a hacer la B y aquí ya casi cerramos nuestra piñita todavía con una vuelta más la vamos a cerrar totalmente ahí están en esta vuelta ustedes se van a quedar cuando vengan a esta vuelta terminada cuando vengan a hacer las uniones la siguiente ya no la van a hacer la van a dejar esperando con un pedazo de hilo bastante largo o con su bolita de hilo dos, tres, cuatro y cinco a la mitad vamos a poner un pilar cinco cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco vamos a ir aquí a la mitad y vamos a hacer un bucle pero este va a ser con solo tres pilares sin cerrar si ven los estoy trabajando en la misma cadenita número tres los cierro estos tres hago cinco cadenitas una, dos, tres, cuatro y cinco y voy a hacer en el mismo espacio de cadena ese buclecito lazo y ahí me clavo hago el petalito con tres pilares que se van a cerrar juntos lo vamos a hacer bien clavándonos en las dos hebritas de la cadena para que quede así miren bien cerradito ahí abajo cinco cadenitas una, dos, tres, cuatro y cinco hicimos cinco de separación acá arriba acá en la tercera cadena de las cinco de abajo el pilar cinco cadenitas dos, tres, cuatro, cinco y vamos con el primer pilar a hacer el bucle un pilar sin cerrar dos pilares sin cerrar tres pilares sin cerrar y el cuarto este cuarto no se clavó bien cuarto y cierro y hago el abanico ven que fácil está el cuadrito un poquito engorroso si para entender quizás el primero les cueste pero chicas después se les va a ir facilito facilito, facilito, facilito se los prometo es una blusa que vale mucho la pena ahí está, miren, así nos va a quedar ahora vamos a repetir esto de acá tres cadenas punto bajo tres cadenitas y vamos con la B yo termino mi vuelta y ahorita las veo ya que terminemos le vamos a ir a dar vaporcito ayudando a la curva de los abanicos y el bucle a que se hagan así con nuestra manita y si aún así queda así arrugadita no se preocupen con la unión se acopla ando muchísimo amiguitas ya no me da mucho la luz pero bueno que ya vamos a terminar que tengo ya avanzado el bucle con el abanico es esta vueltita donde vamos a cerrar nos vamos a ir directo sin cadena con la B trabajamos cinco cadenas pilar cinco cadenas pilar y hacemos el bucle en la cadenita de en medio cinco cadenas acá repetimos esto y acá lo mismo ok y ahí nada más nos vamos a darle vaporcito aquí ya no vamos a hacer nada con la piña una vez que hagamos el bucle hagamos el abanico vamos directo con la B y esto obliga a que la piñita se cierre pilar, cadenita y pilar y ven hasta que empezamos desde que empezamos hasta que terminamos ahí está la B sobre B y acá cambio un poquito desde que iniciamos aquí con los cuatro pilares fue el bucle un solo pilar bucle, pilar, cadena, pilar y aquí ya eran dos pilares dos cadenas y dos pilares y ya así nos fuimos hasta arriba una, dos, tres, cuatro y cinco en la cadenita de en medio la número tres hacemos el pilar siempre clavando bien centradito para que el pilar no se abra abajo dos, tres, cuatro y cinco vamos acá directo en la tercer cadenita otra vez tres cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y vamos a ir en la de en medio en la número tres también porque aquí hay cinco y hacemos lo mismo que hicimos abajo un pilar dos pilares y tres pilares y los vamos a cerrar juntos igual amigas chequen los primeros videos que hicimos en el 2016 tres, cuatro, cinco cadenitas que tal vez de algo les pueda servir muy mal grabados no tenía un celular más chicharito creo de 100 pesos y con eso grababa super feo mi celular que por ahí lo existe todavía ya no sirve porque se murió su pila miren cuidado aquí jale una, dos, tres, cuatro y cinco aquí en esta parte de aquí un poquito la cadenita no pasa nada de todas maneras cinco cadenas y acá el pilar es un hilo muy delgado así que pasa uno, dos, tres, cuatro y cinco aquí estoy repitiendo lo que hicimos del otro lado en la tercer cadenita pongo mi pila miren ahí está así nos quedó aquí ya cerramos la piñita ahora las vamos a cerrar de este lado primero hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco vamos al pilar primero y ahí voy a hacer mi bucle tengo que ir a lavar amigas no saben que ya en la ropa me va a llegar al techo mi hija no está ahí ella me lava me limpia la casa pues y mando a la tintorería la lavandería pero ahora no he mandado y me toca lavar yo nunca lo había hecho pero ahora de que he estado enferma me ha tocado creo que es la tercera vez que mando a lavar en mi vida lo había hecho pero ahora sí nomás mando lo más pesado listo ahí está y hoy me toca lavar un poquito pijamas y todo eso así que estoy apurada para irme a lavar un rato pilar, cadena y pilar y aquí ya cerramos otra vez la piñita vean cómo se ve amigas yo lo voy a terminar mi vuelta y se los voy a enseñar tal y como se ve y me voy a ir a mi burrito de planchar para darle vapor solo vapor sin tocar mi pieza suelto y empiezo a hacer así me preguntan mucho qué es dar vapor con nuestra planchita trae un botón algunas son automáticas otras traen el botoncito para soltarle el vapor le ponen agua a su plancha y suelta el vapor para que ese vapor caliente pues las las deje planitas le de el punto bonito por el revés y por el derecho solo cuidado si tocan el hilo lo van a quemar lo van a dejar lacio quemado brilloso feo aquí voy a repetir y bueno yo termino y ahorita regresamos a ver si se quita un poquito lo nublado porque se puso súper súper oscuro ya que terminen nada más vamos a hacer las cinco cadenitas nos vamos a deslizar aquí arriba y para su primer cuadrito van a esconder perfecto el hilito sin que se vea lo sacan lo pasan por aquí y van por detrás y lo disimulan ahí con nuditos con un gancho más pequeño para que no abra su trabajo y así lo van a ver ahí van a ver para mis amiguitas que luego me dicen ay me quedo horrible no me gustó se hace bolita este ya tiene vapor vea ya está vaporizado aún así se ve un poquito como rarito porque esto es lo que se va a conectar con nosotros de esta manera estos se van a ir con las Bs y las Bs se van a ir con esto y va a hacer esto como en espiral como curveado ok entonces esto los vamos a dejar en espera si ven yo ya tengo todos mis cuadritos listos por ahí tengo otra cajita con más cuadritos y a todos les voy dejando un pedacito pero les terminé toda la vuelta toda la vuelta aunque le tenga yo que deshacer un pedacito porque iremos conectando de esquina a esquina y ahí les dejé un pedacito les decía le voy a dar vaporcito ya con el hilito escondido y vamos a regresar para que vean cómo nos quedó ok ahí están nuestros cuadritos de esta manera voy y le doy vaporcito y regreso para que vean justo este cómo quedó listo este es el resultado como lo pueden ver ya quedó todo planito se ve mucho más bonito y bueno amiguitas yo las dejo en este tutorial solamente vamos a aprender a hacer nuestros cuadritos ustedes vayan haciéndoles vayan dejándole un pedacito aunque hagan su última vuelta y en el próximo vamos a venir a unir la primer parte de nuestra blusa la parte la podemos armar toda la de arriba o podemos armar toda la de enfrente y al final dejamos la opción si queremos ponerle o no manguitas ok nos vemos en el próximo 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 en el próximo